Todos al pendiente de ella, más brillante que una estrella Y en el antropide la mejor botella Todos al pendiente de ella, más brillante que una estrella Y en el antropide la mejor botella Dílese likes en sus fotos y a todos nos vuelve locos Celos que le tira, le escape a muy poco Se la ronja calza a ella, con un buen sabor a fresa Con las luces le da vuelta a la cabeza Ella tiene muy buen porte, power y la que comporte Y en tu costo, su transporte, si en el gym hace deporte Tiros, ruidos, bailando como siempre Bella que ando, si la quieren ver a ella Ella es la que dice cuando Ella tiene muy buen porte, power y la que comporte Deja en tu costo, su transporte, si en el gym hace deporte Tiros, ruidos, bailando como siempre Bella que ando, si la quieren ver a ella Ella es la que dice cuando Y a las envidiosas siempre Las cargadas tanto Y a las envidiosas siempre Las cargadas tanto Ella es la que dice cuando Ella es la que dice cuando Ella es la que dice cuando Y a lasflores Y a las imágenes